Aguillé Vete. Muchísimas gracias. Desde la primera reunión acordamos una declaración conjunta de cooperación para trabajar en proyectos sociales, sumar esfuerzos y generar un impacto regional a fin de alcanzar los ODS y fomentar la unidad en Latinoamérica y el mundo. No tengo más que agradecer de todo corazón a todas las primeras damas que formaron parte de ALMA todos estos años y que creyeron y siguen creyendo en que en la unidad está la fuerza. Desde el inicio sentimos el compromiso de todas para juntas crear un espacio ameno de amistad y compañerismo y sobre todo de trabajo conjunto para mejorar en la medida de lo posible la vida de muchísimas familias, mujeres, niños, niñas y hacer realidad de esta manera una sociedad mejor para nuestros países. Sigan adelante, sembrando y cosechando, con la sonrisa, con el riesgo, todos juntos y siempre de la mano para superar cualquier crisis. Que Dios los bendiga. Queridas amigas, quisiera reiterar mi agradecimiento a cada una de ustedes por creer en esta alianza que nos ha unido y que nos ha permitido adquirir valiosísimas experiencias. Les aliento a continuar con el sueño de seguir ayudando a mujeres, niños, niñas y a todas las personas que se encuentren en situación vulnerable para cumplir con los objetivos que trazamos en el 2019. Aprovecho la oportunidad para decirle que esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Porque saben que tanto en mí como en Paraguay encontrarán siempre una mano amiga con la que podrán contar cuando así la necesiten. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.